Pues nada, lo veremos desde aquí Yo he intentado hacer la transmisión en directo Pero no ha sido posible Así que la carrera la tendréis En diferido Subida tal cual Porque no sé Hay un problema con el servidor Que me conecta con Youtube Por lo tanto no se puede hacer El streaming De acuerdo, así que No es posible hacer la transmisión Va a ser todo En live Y pues a competir Como se pueda en su juzgar Va a ser una carrera yo creo que Complicada para este coche Sobre todo Por el hecho de su Su baja velocidad Pero si ya tiene salida de curva Le cuesta un poco Salir Vamos a dejar pasar al Ferrari Y su punta tampoco es muy alta Así que No está un poco yo rodo de aquí Ojo coche trompeado en mitad de la pista Y a ver si podemos intentar una buena clasificación Comenzamos con la vuelta en la fruta Recta de meta Tenemos un espacio por detrás Por ahora para el Ferrari Que se sale de pista en la curva 1 Vamos a aprovechar todo lo posible Este sector que puede ser nuestro El de las curvas El sector 1 Ufff Ha ido un pelo Era doble de derechas Llegamos al Harpin A ver como se hace por el resto Vamos a ver Vamos a ver Gracias a fondo traccionamos Y ahora viene el 130R Que es complicada Tampoco van a ir cayendo los tiempos Está llegando el primer grupo de cabeza A 2.11 Muy lenta La chica en Casio 2.12 Nos colocan cuartos Quintos Sextos Tenemos plazas Los tiempos Vamos a ir Más allá Vamos a ir Y ya Tampoco van a ir Y ya muestranme que es capaz de cosas buenas muestranmelo a lo mejor si dice más en el segundo sector me he pasado el harping, me he pasado totalmente de frenada la cuchara no, 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 no ay dios me paso me he pasado volvemos a las boxes 2.12.4 3 minutos no es tiempo de hacer otra vuelta ni de coña a 1.4 del líder bueno tampoco estamos tan mal no o sea 1.4 yo creo que se puede luchar por la victoria ahí ya no ya no podemos se ha quedado descargado un 2.10 2.10.9 impresionante ay dios ese rollo en la chican me va a matar voy a matar voy a matar así que porque están 2.11 yo creo que sí que puede haber estado en 2.11 pero no va a ser posible salimos en décima plaza yo creo a 1.4 se supone la carrera ha sido cancelada como un décimo un décimo 2.12.4 1.5 vale 2.12.4 2.12.4 2.12.4 2.12.4 yo creo que vamos a poder pelear hasta el 2.11 con el 2.11 hasta el quinto puesto yo creo que podemos vamos a estar ahí vale salir un décimo no está mal después de la la primera clasificación que hemos tenido lógicamente fue creo que la que tuvimos la primera carrera creo que fue un décimo séptimo puesto o algo así pero bueno el caso es que comienza ahora la final ahora sí que sí la carrera va a dar comienzo en primera posición todo 34.56 con el TTK segunda plaza para Telom 1000 el BMW M4 de piloto alemán le sigue el GT Pulse el piloto francés con el Siroco cuarta plaza para otro BMW del francés F D-Boy a continuación la campaña y en quinta plaza el español Pro Gold M3 sexta plaza para Next Legacy con el Ferrari en sexta posición séptima plaza para Tony Gia el piloto italiano con otro Ferrari le sigue muy de cerca Jerome el piloto con el Nissan ahora sigue de D-A22 el francés con el otro Ferrari un M4 de otro francés RHK L18 nosotros en décima posición con el Mercedes SLS la contención ABD 8-1-2 el francés con otro M4 otro M4 para el Double Elix 22 para el gloto indio le sigue el piloto alemán Maverick 25 Klaus con el Alfa M4C Jim Interceptor décimo quinto con el Ferrari en Suzuka creo que se ha tenido un mejor río ya con el Mike 13 1700 el francés con otro SLS le sigue Javi Torres 35 con el Porsche Cayman GT4 Club Sport Henry Mill RR con su PUJRCC Babu 59 19 la plaza para el Almacenza y en última posición Chunky 12 34 para cerrar con el Siroco Comienza la carrera en Suzuka 11 vueltas Tenía que soltar más pegados a todo el grupo porque fíjate el corte que hay de mí hasta el décimo segundo vale o sea se pega un tajo bastante importante ¿no? tenemos al BMW del francés teniendo bastantes problemas uff he metido demasiado por ahí el coche bueno a ver si conseguimos escalar posiciones de momento la carrera está bastante limpia y no está habiendo prácticamente toques el primero tendido viene muy rápido hay que decirlo por detrás me ha recortado ya cinco décimas ojo que se mete el francés al belga el BMW al GTR se ha salido de pista el GTR vamos por la trazada exterior estamos por dentro ya vamos a escalar al BMW ya estamos décimos nos ha sido escalar una posición freno demasiado de pronto ahí cuidado aquí con el pelotón de los Ferrari que pueda haber aquí cosas muy interesantes un ritmo lento dos segundos dos segundos porque eh Tony pero bueno sacada de pista de Tony yeah mala acción por parte del piloto italiano tengo que remontar plazas ahora tengo que remontar plazas ahora me ha pegado un impacto fuerte por detrás y ha sido bastante duro ahí está ahí está perdiendo plazas perdiendo plazas ahí está perdiendo plazas vamos vamos el impacto que va por detrás ha sido bastante guapo eh vuelta 2 de 11 que va por detrás que va por detrás que va por detrás que va por detrás de la ¿Qué ha hecho Jimmy Treceptor ahí? Yo no sé Otra vez Tony Gia Muy bien Te estás corriendo de Tres segundos ¿Por qué? Por el accidente de Tony Gia Que me ha pegado en la hostia Sí señor Sí señor Buena copa de acciones Que va bastante bien Y un tal Tony Gia Me ha destrozado la cara en Suzuka Vamos a 26 segundos del liderato Por lo menos podemos hacer adelantamientos A algún coche Intentar acabar Ahora el objetivo es intentar acabar Donde hemos salido Donde hemos puesto Tenemos que remontar Siete plazas Que va a estar difícil No te creas tú Que va a ser fácil Vamos Tony Gia Se ha cubierto de gloria Dos golpes fuertes Contra mí Del undécimo He bajado Al décimo noveno Ojo el Mercedes Que ha cubierto ahí Júlio Que va a ser fácil Fue Que va a ser fácil Gracias por ver el video ¿Qué va a ser fácil? Vamos a ver Cuatro Que va a ser fácil No cierres la puerta ahí, tronco. Yo no puedo quitar el coche de en medio, ¿sabes? Vale, ahora toca ir a por el piloto, que también está con Mercedes, en esta carrera. Salió muy lento. No, estoy mejorando mucho. Javi Torres, ese coche no es rápido. Bueno. Vale, hemos adelantado otra plaza más, decimos sextos. Tras de Mikey. Se ha tirado como si no hubiera nadie, ¿eh? Si llego a estar también en el interior, impacto. O sea, le da igual totalmente que haya otro piloto en el lado interior de la pista. Dos, catorce, tres. Podemos, yo creo que mejorar bastante más. Música Venga chiquitín, para arriba Vamos a las dos décimas Creo que el piloto italiano ya ha abandonado Un poco menos en la carrera Vale, aquí tenemos al Mercedes de Mikey otra vez Cuando lo rebufo Me he tirado muy tarde al vértice Vale, pite esto para Para varios coches Empezar a entrar ya Yo he mejorado un segundo O sea, me han puesto dos trece Algo O sea, hemos conseguido avanzar Hasta el décimo cuarto puesto O sea, me he tirado muy tarde al vértice Vale Uy, no he agarrado Accidente de Mikey Poder, que hostias ha venido Bajo nos ha parado uno Estos ya han parado Así que estos Ahora mismo no están siendo rivales para mí Estoy luchando por los cosas más importantes Vale, hay que entrar ya por la gasolina Básicamente Next Legacy sería justo delante de nosotros O sea, fijaos ¿Dónde está? Hay que entrar O sea, ahora sí me pone sanción Muy bien Vale, cambiamos neumáticos Hemos casi dos segundos que quitarnos, eh Así que Vamos 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 Salimos ya Hicimos cuartos Muy pegaditos a Mikey Tapamos todos los huecos Tapamos todos los huecos Tenemos que remontar todavía a cuatro plazas Y aprendiendo de cojones Perdemos el segundo y medio ese Porque hay que perderlo Vale Nos hemos pegado bastante de Mikey Bueno Bueno 208-5 ¿En serio? ¡Gracias! 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 A ver si podemos recararnos al otro francés Bueno, ha pasado Mike ¿Qué se le va a hacer? Me salió de pista Pero bueno, ya tenemos algo quitado Algo de sanción quitada Segundo y medio bajado a nueve décimas Que ya es algo, ¿no? Pero bueno 2-7-0, venga ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! No sé, ¿son de qué? No sé, no sé. Te has cubierto de gloria, ganó tu ritmo, eh, con esa sensación. Te has cubierto de gloria. Pero vamos, totalmente. Disculpad. Se ha cubierto de gloria el juego, eh. Vamos a ver. Explícame una cosa, he perdido el control, me pones de sanción también. Muy bien. Hay veces que las sanciones de este juego no las entiendo muy bien, pero bueno, es lo que hay. Y ojo, que todo ha perdido la cabeza de carrera. Buah, que le he hecho la 130R, de verdad. Ah. ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Qué asco! Nos dimos un balsamo de posiciones con los dos segundos puestos y la pole, pero... Pero bien adelante... Chustilla pura, ¿eh? Chustilla pura. Por lo menos a ver si puedo hacer algo... una vuelta veloz. ¿Sabes? Bajar de ese 2-13 de los cojones. Que era muy más descarga que antes, coño. ¡Ahí va! ¡Vaya, otro poto bueno me he pegado a pegar! Ojo que voy a tener lucha con el decimo octavo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Tonillea no ha abandonado! ¡Sí, señor! Vamos, una carrera para el desastre y para olvidar. Estábamos en la última vuelta en este circuito de... que se juntan en Japón bueno, otro que abandona, decimosextos ostras, next legacy parece que va a ganar hay pick entre todo y gente pulse pero nada, acaba siendo next legacy, así que se lleva la victoria todo 300, 856 segundos F-T-Boy se hace con la tercera plaza del podio vamos a entrar por meta hacemos un 2-2-2 y gente pulse con el siroco ha acabado 5 segundos habría acabado 2 de next legacy pero tenía una sanción de 3 segundos pero igual que de death 22 bueno desastre total la peor posición de de este, de esta temporada con Mercedes, sin ninguna duda decimos sexta plaza en carrera me avergüenzo de esta carrera sobre todo un montón, o sea, como no puedo hacer otra carrera no puedo subir, así que esto lo que va a haber vale hemos conseguido 92 kilómetros y... a ver si nos ha bajado a rojo o no mantenemos azul pero Tony ya se va rápido para que no le digan nada y encima saca a azul, ¿sabes? o sea, ha sido increíble ha sido una carrera para olvidar sinceramente yo creo que sí que pudiésemos estar en el top 10 ¿sabes? peleando en el top 10 para mi, para mi forma de entender yo creo que not nice así se acaba todo voy a echar un troga monster a ver echamos para atrás voy a echar regalos 9 del 3 de 2018 hombre, el Alpine nuevo bueno, nuevo el antiguo pero es un coche nuevo en el turismo sport así que bueno el Alpine A110600S del 72 está bien y bueno vamos a ver cómo acabe cómo está la temporada con Mercedes después de la carrera de ayer sin contar la de hoy lógicamente porque no hasta que no se acaben las carreras de hoy pues nada calentar el campeonato pues se van a contar estos tres mejores resultados el 319 588 413 o sea el segundo puesto el un décimo de la primera carrera y el el se fue un décimo madre mía que fue un segundo puesto o sea no cuenta pues contará por puntos yo que sé bueno el caso es que la clasificación por puntos por fabricantes estamos en los números 34 imposible que consigamos meternos en la carrera de de mañana de los 24 mejores superestrellas pero bueno lo hemos intentado y dentro de lo que se ha podido pues es lo que hay ¿no? 320 puntos vamos a estar muy lejos estamos en el 34 de Mercedes sin que acabe la temporada de hoy la carrera de hoy así que creo que lo intentaremos en la próxima temporada con otra marca así que cosa que pasa esta es una cosa que pasa mañana sábado a las 6 y 10 de la tarde bueno 6 y 10 de la tarde en cuanto vea a qué hora es la carrera de las 24 mejores superestrellas pues ya decidiré si es a las 6 y 10 a las 7 y 10 8 y 10 ¿vale? calculo yo que será sobre las 7 y 10 la carrera de las superestrellas pero bueno no deja inscribirse a otra carrera más o sea es una carrera diaria y punto así que nada espero que os haya gustado el streaming dejarlo puesto me gusta favorito bueno streaming este live ya que el streaming no funcionaba ¿vale? lo he intentado varias veces pero no me he dejado poquito más dejarlo vuestro gusto favorito suscribiros para más contenido de este estilo y nos vemos mañana en el streaming de Gran Turismo Sport hasta mañana y nos vemos adiós